Todas las nenas irán a bailar porque vamos a decir en algún momento más ¡Baila, nena! ¡De fiesta! ¡Yeah! Atención porque para toda Latinoamérica a través de TNT, de HTV, Chilevisión, por supuesto y todos los canales asociados estamos listos para iniciar el cierre de Piña 2017 Son dos bandas, pero se transforman en una esta noche ¡Ellos son! ¡Marama y Rampai! ¡Elsa! Se han escapado dos robots no muy amigables deben tener cuidado Atención a todas las unidades ¿De ríos? ¿De ríos? ¡Muy bien! ¡Ileste! ¡Si! ¡Oye! Estará listo Viña del Mar? Buenas noches Viña! Buenas noches Viña del Mar 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 Tu cintura me provoca el morotón Y yo voy a bailar Y dejarte llevar No se vemos la noche A solos los dos Quiero ser amigos Dejemos por hoy Las cuentas pendientes No quiero dejar No perdemos nada Con solo probar Y te lo digo de antemano No me importa el que dirán Cuando se puede, se puede Te lo puedo Tu cintura me sabe cómo es que tú besas Y en seguirlo que arrancamos el verano A que me sigo apretado Y de escupirlo a veces Perdón la cordura por la tentación ¡Venga! Tengo Tu cintura me sabe cómo es que tú besas Y en seguirlo que arrancamos el verano A que me sigo apretado Y de escupirlo a veces Sus pernas la cordura por la tentación ¡Combay! 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 Quiero todo bien con las manos arriba Todas las manos arriba Haciendo palmas 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 Haciendo palmas ¡Vamos, William! ¡Vamos, William! Me va a cantar este lado con nosotros Venga, ¿cómo están? Nos cedemos la noche A solos los dos Y donde ser amigos Dejemos por hoy Las cuentas pendientes No quiero dejar No perdemos nada Con solo probar Y te lo digo de antemano No importa O te dirán No se puede ¡Se puede! Tengo Curiosidad Saber cómo es que tú besas Decir lo que arrancamos el verano A que me sigo apretado Y discutirlo a veces Perder la cordura Por la tentación Tengo Curiosidad Saber cómo es que tú besas Decir lo que arrancamos el verano A que me sigo apretado Y discutirlo a veces Perder la cordura Por la tentación ¡Rombay! Quiero escuchar El grito de todas las chicas Esta noche ¡Mirad! Buenas noches, Viña ¿Cómo están? No puedo creer en estar acá Se lo juro Es realmente un sueño Del cual no quiero despertar nunca Tantos años mirándolo por la tele Mirándolo por YouTube ¿Cómo están por acá? Mirándolo por YouTube Mirando No sé A Ricky Martin ¡Ah! Mirá ese show ¡Qué increíble! Ojalá algún día nosotros Pudiésemos estar ahí Y hoy estamos acá Y es realmente algo único Les propongo esta noche Perdón que me emocioné Les propongo esta noche Olvidarnos de todos los problemas Olvidarnos de todo Olvidarnos de todo Y simplemente disfrutar de la música Simplemente bailar Simplemente cantar Eso sí Está prohibido quedarse quieto Está prohibido ser aburrido En este show no En Rombay no, chicos En Rombay es para bailar Buenas noches ¿Qué decir? Hace un año Lo estaba mirando De mi casa Al festival Viendo grandes artistas Hoy estar acá Es increíble No lo puedo creer El corazón me va a mí Simplemente gracias Y bueno Los invito a visitar El show Muchas gracias Viña Los aplausos para ustedes Gracias por la linda bienvenida Nosotros también nos amamos Muchas gracias Les voy a presentar Una de mis canciones preferidas Habla acerca de una relación Un tanto enfermiza que tuve Que tuvo muchas idas y vueltas Muchas peleas Pero bueno La llevo en mi corazón A esa chica Y como fue un tanto enfermiza A veces hay que saber decir adiós No sé cómo es que aguantamos No sé cómo nos cansamos Se repite lo de ayer A ti ayer y el mes pasamos Odio cómo nos tratamos Ni siquiera nos miramos Por favor No sé cómo es que aguantamos Por favor Yo te quiero En el camino de Dios Por amor, porque te quiero, me despido y digo adiós Pasito de tu vida No va Es la No va a cantar el fondo con nosotros, vamos No miremos hacia atrás y enfrentemos lo que viene La rutina nos humilló, ya no existe el tuyo Sabes que voy a extrañar la ternura de tus besos Preferí pelear contigo, aunque a veces sin motivo Hoy, creo que es momento de decirme adiós A esto que nos hace tan mal, a esto que nos hizo tanto desviar Yo te quiero, pero te juro que ninguno de los dos Es la primera vez que nos va a llamar Para que te quiero, me despido y digo adiós Yo te quiero, pero te juro que ninguno de los dos Pasarse bien y estaré con nosotros, no hay amor Para que te quiero, me despido y digo adiós Suceso No va No va No va No va Yo te quiero, me despido y digo adiós 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 Porque esta canción es muy sensual, esta canción es muy caliente Los que la saben la bailan y los que no también la bailan Venga, venga Llama la atención, escote que se lee Pues todo tu cuerpo es una obra de arte A mi habitación, deje que la lleve Hoy haré contigo lo que nunca con nadie Ya dijimos de hablar Dime hasta cuándo vamos a disimular La risa de besos para comenzar Apaga la luz y solo dice Ya dijimos de hablar Dime hasta cuándo vamos a disimular La risa de besos para comenzar Apaga la luz y solo dice Dime hasta cuándo vamos a disimular Rumba Dime hasta cuándo vamos a disimular Será mi primera vez Con la trate de disfrutes Pondré música Nos apartaremos de nosotros Hoy es mi primera vez No sé qué seguiré después Con la luz y solo dice Y ahora es conocer el mundo Ya dijimos de hablar Dime hasta cuándo vamos a disimular La risa de besos para comenzar Apaga la luz y solo dice Estás muy quieto, no quiero bailar, vamos Ya dijimos de hablar Dime hasta cuándo vamos a disimular La risa de besos para comenzar Apaga la luz y solo disfrutemos ya Es que tengo con usted Ponernos de acuerdo pa' pasarnos en la rana Juguemos a novios solo por un rato Solo divertimos y solo divertimos ya Fuerte, linda Ya dijimos de hablar Dime hasta cuándo vamos a disimular Para usar besos para comenzar Apaga la luz y solo disfrutemos ya Dejimos de hablar Dime hasta cuándo vamos a disimular Para usar besos para comenzar Apaga la luz y solo disfrutemos ya Gracias ¿La saben? Miña se pone a bailar No dijo su nombre Y me pasó mal su celular Tiene otro hombre Pero eso a mí me da igual Si la ves, dile que Te he venido a buscar Si la ves, la reconoces Cuando se pone a bailar Cuando ella toma del mar Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás La verdad No hay igual La calicia de mi espacio Hasta que salga el sol Quiero una relación Y más Que yo quiero más que más Quiero ver si es todo La vez Quiero ser todo tuya Que termine el amor Su privado Que te equivoco Y la tuya Cuando se pone a bailar Cuando ella toma del mar Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás La verás No hay igual Lo quiero escuchar Niña Venta Rompas Rompas Verás Si la ves, dile que Te he venido a buscar Si la ves, la reconoces Cuando se pone a bailar Cuando se pone a bailar Cuando ella toma del mar Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás La verás No hay igual Acaricia Acaricia me desprecio Hasta que salga el sol Y más Quiero verte en acción Y más Y es que yo quiero más Y más Y más Quiero ver si es en todos lados Queremos que todo fluya Queremos que todo fluya Que termine en un show Pensado En el mismo partido La lucha Cuando se pone a bailar Cuando ella toma del mar Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás La verás No hay igual Rumba De la edad Jesuína Ahora sí lo quiero ver bailar Ahora no se nos escapa ninguno Venga vamos Allá en el fondo Los dos somos fanáticos En lo prohibido Nos emborrachamos Frente al mar No te pusiste bien De verano Te pusiste bien De verano Demasiado linda Si yo me declaro Yo quiero hacer locuras contigo Que llegamos a los dos Que parece un accidente Que terminemos en la mente Locuras contigo Yo quiero darme los ojos a los dos Que parece un accidente Que terminemos en la mente ¡Campagno! 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 De olvidar amores Con dos tragos fuertes De noche No cantan en el toque, ¡vamos! Todos somos fanáticos y no prohibidos Nos borrachamos frente al mar Tú te pusiste bien, verano Tú te pusiste bien, verano Tú te pusiste bien, verano Demasiado mientras y doméstico Yo no quiero ser locura escondido Quiero llorar los ojos a los dos Y te parece un accidente Y terminemos frente a frente No juras conmigo Quiero llorar los ojos a los dos Y te parece un accidente Y terminemos frente a frente ¡Rompae! ¡Vamos a hacer una de más Que con más ganas, ¿ok? ¡Rompae! ¡Vamos! Yo no quiero ser locura escondido Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente No juras conmigo Quiero llorar los ojos a los dos Y te parece un accidente Y terminemos frente a frente ¡Ellos son Rombay! ¡Rombay! ¡Han hecho bailar a toda la quinta! Y se están preparando los muchachos de Marama Porque ustedes esta noche van todos juntos Todos juntos Vamos con ese pulso nuevamente Estamos con ustedes en un par de segundos ¿Ok? Muy bien ¡El aplauso para Rompay! Ya se están preparando Alejandro Claro Pablo Árbun Sí, están preparándose Porque vienen a cantar acá Ya son casi las 3 y 50 de la mañana Las 3 y 50 de la mañana Y la fiesta sigue Sí, por favor Venga, venga, venga ¡Venga, compad! Hemos preparado Dígame Como no queremos olvidarnos de este momento ¡Wow, bro! Queremos guardarnos un recuerdo De nuestros corazones Y... ¡Váganlo, Sando! Venga para acá Pero también están a punto de caerse Ven para acá Vengan para acá ¿Qué tipo de recuerdo querés? Queremos grabar a la Quinta Vergara Ajá Cantando el último estribillo de Locuras Contigo ¡Perfecto! ¿Les parece bien? ¿Está preparada la Quinta Vergara para eso? Aquí está, a ver Vamos a grabar con el celular Lo vamos a subir a nuestro Instagram Que es Rompay y Ombajo Ahí está Para no olvidarnos nunca de este momento ¿Te lo grabamos? ¿Quieren estar en el video? Sí, claro Te lo grabamos nosotros Claro, te lo grabamos nosotros Y lo subes a las redes sociales Y después lo proyectamos ahí en la pantalla En el... ¿Qué te parece? ¿Estamos bien? Excelente Muchas gracias ¿Cómo lo quieres? Horizontal, vertical ¿Cómo, cómo? Horizontal Horizontal, perfecto Muchas gracias Aquí hacemos cámara Hacemos de todo, compadre Con fuerza Con fuerza, por favor Vamos Gracias Y si le falta coro Aquí hay 15 mil personas Escucha, mira No me pongas más nervioso De lo que estoy Vamos, vamos, vamos Ya, vamos, vamos Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Y que parezca un accidente Y terminemos frente a frente Locuras contigo Y que parezca un accidente Y terminemos frente a frente No puedo creer Gracias, Miña ¡Saludos! Gracias, Miña Espero que les haya gustado el show La verdad es que Todo el equipo de Rombay Se ha esforzado mucho Para traerles un show lindo Para bailar y para pasarla bien Así que muchas gracias Espero que les haya gustado Muchas gracias, Miña Gracias, Miña Gracias Hasta la próxima Esto sigue, esto sigue, muchachos Esto sigue, sigue, sigue Falta mucho por bailar todavía Porque estamos esperando a Marama Porque juntos También estarán en la despedida Por lo tanto Rombay descansa algunos segundos Y luego vuelven todos a escena Porque tal como decía Carolina Se están preparando los chicos De Marama Es más, tenemos imágenes de ellos Como se están preparando ¿Ah, sí? Sí, por supuesto Porque en este momento Les están poniendo el micrófono Para que puedan cantar Todos sus éxitos Y corearlos juntos a ustedes Bueno, de hecho Ahí ustedes ven que los chicos De Rombay se van a quedar aquí En la primera fila Porque después regresan al escenario Súbame la música Palma arriba Vamos Porque vamos a seguir Bailando aquí en la Quinta Vergara Porque la fiesta no termina todavía Nos queda mucha cumbia uruguaya Vamos a seguir disfrutando aquí En esta noche de fiesta Arriba, vamos Arriba DJ Suba la música Vamos Atención Separados son Dicen Yo los acabo de saludar Los encontré muy, muy caballeros Pero las chicas los encuentran Guapos, 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 guapos Mira cómo gritan De hecho, ahí están abriendo los Twitter Marama y Rombay Lo máximo Ben Vázquez Lo más bonito que ha pisado la Quinta Fabulosos ver cerrar Viña 2017 con Rombay Y Marama oficial Uruguay No más Eso Marama y Rombay lo mejor Los sigo desde Uruguay Genios Muy bien Viña 2017 Sigamos revisando La mejor manera de cerrar Con Marama Y Rombay Atención Separados son espectaculares Juntos Dicen que son imparables La Quinta Vergara Sigue viviendo Esta cumbia divertida Entretenida Que viene desde el Uruguay Porque ya Carolina Ya está listo Están levantando El pulgar Sí señor Sí Estamos en los últimos detalles técnicos Estamos en las pruebas De sonido Estamos ansiosos Ellos están ansiosos En el backstage Que van a hacer bailar La Quinta Vergara Toda la noche Porque llega el momento Llega el momento Ahora Que nos pongamos a gritar Y todos A llamar a Marama Tres Cuatro La Quinta Vergara ¡Suscríbete al canal! La Quinta Vergara ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado en esta noche tan linda Es increíble lograr cumplir un sueño Es increíble que tanta gente esté viéndonos en este momento Quiero que hoy, la quinta, quiero que piensen en una cosa Quiero que vivan este momento, ¿ok? Quiero que vivan este momento como el presente Que se olviden de la ansiedad del futuro Y que se olviden de las penas del pasado Hoy, la quinta va a bailar con nosotros Se va a relajar y va a divertirse Arriba, mis amores, a bailar Qué lindo que te queda ese rubro ansiado Si tú me bailas así yo ¡Viva, baila, compártelo! Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué Mejor que yo le acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano, ¿qué crees? Tú eres el sexy que me enciende Y verás el cuerpo conmigo se extiende Vas allá de hacer desear Ven aquí a ti, te lo que tú quieres Yo quiero Tú no pares, por favor Qué lindo que te queda ese rubro ansiado Necesito por ti, te hace más Si tú me bailas así yo me muero De amor, tú no pares Y baila, neta, gol ¡Ay, mira! Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué Mejor que yo le acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano Tú eres el sexy que me enciende Y verás el cuerpo conmigo se extiende Vas allá de hacer desear Ven aquí a mí, te lo que tú quieres Yo quiero Si tú me bailas así yo Qué lindo que te queda ese rubro ansiado Necesito por ti, te hace más Si tú me bailas así yo me muero De amor, tú no pares Muchísimas gracias de verdad, Chile Por tanto amor, por tanta buena energía Muchas gracias Pablo, Pacho y Pepe Vengan un segundito para acá adelante con un segundo Porque me parece que al ser tarde La quinta está cansada Así que Marama esta noche Marama esta noche quiere saber ¿Cómo está este lado? ¿A la pelota? ¿A la pelota? Vamos a ver qué está pasando por acá A ver ¿Cómo está el medio? Marama quiere saber ¿Cómo está este lado? A lo que se viene A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa acá, mis amores? ¿Cómo está el medio? ¿Cómo está el medio? ¿Cómo está el medio? Y sabemos que hoy Hay gente no solamente de Chile Sino de muchos lugares Así que en este caso Mi pregunta va a ser ¿Cómo está el medio? ¿Cómo está la quinta Tú y yo? Me estás a ir con una copa Y dijimos que hablamos ¿Y qué? Si te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Paidecito sensual Sabes que eso va a terminar mal Y tu cuerpo, y el control, yo y tu cuerpo, cero Acepto que estás muy linda, como es necesario Te gusta salir con amigas, un bien despacitos arriba Y tú te pones noquita mamita, te pones noquita de noche Te gusta salir con amigas, un bien despacitos arriba Y tú te pones Pa, 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 pa Que soy ansioso por estar solos tú y yo Me da seguido una nueva y dijimos que hablamos y que chile que no escucho Si te acercas con esa boquita perderé el respeto que se necesita Bailecito sensual Tu y yo fuera, y el control, yo y tu cuerpo, seductor Acepto que estás muy linda, como sueles estar Te gusta salir con amigas, un bien despacitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas, un bien despacitos arriba Y tú te pones loquita mamita Muchísimas gracias, de verdad, viña Sé que a veces es un poco... Gracias, Joruki, te queremos Sé que es un poco difícil a veces, por cuestión del género, hablar cosas profundas Pero, pero chile, les quiero contar una cosa Nosotros, como chicos normales, comunes y corrientes Hoy, más que venir a dejarles una canción, más que venir a dejarles una alegría También les venimos a dejar un mensaje Creo que somos una especie de ejemplo, quizás Que, casi estoy más bajito, no sé por qué Creo que somos una especie de ejemplo de que los sueños en verdad se pueden cumplir Uruguay es un país muy chiquito y la música ahí no es tan conocida Y Marama pudo llegar a esto Entonces, si nosotros pudimos, creo que cualquiera de ustedes puede Así que les venimos a dejar esa especie de mensaje de amor Y es verdad que estoy cada vez más chiquito, no sé por qué Ya que soy chiquito Y así que, bueno, canten con nosotros que ya a esta altura vale todo Me siento el pitufo Entender que no sos para mí Me ha costado, pero es así Es que una y otra vez Intentamos para qué Si nuestro destino no es aquí Quiero dejar de hablarte y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte Quiero dejar de hablarte y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte Te burlas y mientes de nuevo Entender que no sos para mí Me ha costado Me ha costado, pero es así Si me hablas Si me hablas no resisto al contestar Aunque sabemos que a los dos nos hace mal Combinamos el amor Combinamos el amor Compasión y obsesión Y nos cuesta ir Sin regresar Sin regresar Y se viña Dejar de hablarte y no puedo Siempre que intento creerte De burlas y mientes de nuevo Quiero Dejar de hablarte y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte Y baila nena con Dicho a ver La mujer chilena ¿Dónde está? Entender que no sos para mí Me ha costado, pero es así Es que una y otra vez Intentamos para qué Si nuestro destino Viña no escucha arriba Déjame hablar de lo puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte De burlas y mientes de nuevo Quiero Dejar de hablarte y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte Quiero Dejar de hablarte y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte De burlas y mientes de nuevo Quiero Dejar de hablarte y no puedo A veces me desespero Intento creerte Y mientes de nuevo Muchísimas gracias por tanto amor, Chile, Latinoamérica Esto es Manama Me parece a mí o la quinta ya se quiere ir a dormir esa noche No soy llena ni del cielo, quiero pasar también Una noche contigo, y pasala muy bien, así que nos puedan ver ¡Una noche! ¡Quiero todo viña con las manos arriba! Solo déjate llevar, tú te vistes peligrosa Linda y ajustada, tú no pierdes el encanto Por bailar, alcoholizar De pieza en la plaza, de un beso me calla Un poco atrevida, pero a mí me encanta Soy tío, no los tragos, levanté los brazos Que no vale, ya acabamos de pesar Tú y yo, nena Cintura de diez, y pasala muy bien Sin que nos puedan ver, una noche contigo Cintura de diez, y pasala muy bien Y pasala muy bien, sin que nos puedan ver Una noche contigo, una noche contigo Cintura de diez, y baila en el acón Solo déjate llevar, tú te vistes peligrosa Linda y ajustada, tú no pierdes el encanto Por bailar, alcoholizar De pieza en la plaza, de un beso me calla Un poco atrevida, la quita con la mano arriba Yo invito a los tragos, levanté los brazos Y que no vale, ya acabamos de pesar Tú y yo, nena Cintura de diez, y pasala muy bien Sin que nos puedan ver, una noche contigo ¡Un grito en Chile! Y que no pasala bien, una noche contigo Cintura de diez, y pasala muy bien Sin que nos puedan ver, una noche contigo Muchísimas gracias, mis amores ¡Hasta la próxima línea! ¡Qué tremenda fiesta la de Marama y Rombay! La quinta no ha parado de bailar, de cantar, de gritar De alzar sus manos, Agu Alejandro Aquí están todos Aquí están todos Acá están todos, ahí está Emilia también Así va concluyendo la fiesta esta noche en la Quinta Vergara Con estos jóvenes chicos, potencia, alegría, juventud y un ritmo Que lo han ido imponiendo en toda Latinoamérica y acá lo bailan Pero mira como lo bailan, viejo Muchísimas gracias, de verdad Antes, hace un tiempo ya me vienen diciendo que el público de Viña es el monstruo Y hoy hemos sentido que es uno de los más cariñosos con los que hemos estado Así que muchas gracias, de verdad Queremos agradecer entonces a Rombay y a Marama Muchas gracias Pero el público bailó con ustedes Corrió sus canciones Yo creo que no los quieren despedir todavía Antes de que se lleven el recuerdo de esta Quinta Vergara Esto es lo que se vive en Viña Esta es la sensación, el público, la galería La gente grita, se expresa Esto es Viña del Mar ¿Qué premio querían para Marama y Rombay? Lo dijimos cuando los presentamos Separados son increíbles, juntos son espectaculares La gaviota de plata es para Marama y Rombay Agustín está muy emocionado Por favor Por favor Acá tienen su gaviota, su primera gaviota ¡Vamos Agu! ¡Celébralo! ¡Gózalo! ¡Disfrútalo! ¡Celebren, celebren! ¡Aprovechen de mirar al público! De disfrutar este público extraordinario que tenemos acá ¡Agu! ¡Agustín! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Agustín? Pero, viejo La fiesta la estamos cerrando contigo ¡Sí! ¿Qué pasa, viejo? ¡Tengo que ponerle ánimo! ¿Ah? No, no, no Estoy bien, estoy bien ¿Está bien? ¿Seguro que estás bien? Estoy bien, sí, gracias. Sí, sí, sí. Estoy bien, estoy bien, no se preocupe. Son muy jóvenes y es por eso que están tremendamente emocionados. Vengan para acá, ver esto es potente, es enérgico. Vengan. Vengan para acá, siéntanla, siéntanla, disfrútenla. Esta es la Quinta Vergara. Esta es la magia de este público. Escuchen lo que está pidiendo. Muchas gracias. Estaremos soñando y en un ratito nos despertamos. No, esto es verdad, esto es realidad. Eso no estaría bueno. Esto es lo lindo, es tan la magia que se vive acá. Porque acá hay poder, se expresan. Y esta noche quieren seguir cantando con ustedes. Pero antes, algo estaban diciendo antes. ¡Vamos, vamos, vamos! Para que sigan construyendo esta carrera increíble, meteórica que están viviendo hoy día. Ustedes están jóvenes, pero les queda tanto futuro por delante. Los recibió el escenario más importante de Latinoamérica. Y hoy día celebra su talento, la constancia, la creatividad. Agú. ¡Mira para arriba porque tiene esta biota de oro! ¡Eso! Celebra Uruguay. Celebra la Quinta Vergara. Celebra Maramar. También celebra Rombay. ¡Eso para ustedes! Celebra esta copia divertida, distinta, que tanto gusta. Y con canciones que permiten solamente la fiesta, divertirse y también enamorarse. ¿O no? Sí, bueno, muchas gracias. Siento a veces que me expreso mejor en canciones que hablando. Así que siento que a través de las canciones estoy conectado y estamos conectados a la gente que está cantando. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vamos a sentir que esta sin duda es la mejor noche de nuestra vida. Bueno, mira, esto es muy simple. Aquí están todos juntos, Agustín. Aquí está Marama, está Rombay. Y vamos a cerrar Viña 2017, todos juntos sobre el escenario, toda la Quinta Vergara, con una noche loca. Vamos, chicos. Gracias, chicos. Se puede. Vamos. 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 Que. Baila, nena. Vamos. Ya estamos en clase. No hay que quedar con las ganas. Delante a la vida. Te lo tengo que amar, no te vas a arrepentir, no lo quiero presumir Me hago cargo de tu cuerpo si me haces Vas a volver y te acredita, mi gran deseada inofensiva Parte de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Si me volviste a flor y dejaste mi filosofía Mi amor a ti me era, mi amor a ti me era Contra vida señores Quiero una noche besar, locas, verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos ¡Rombo! ¡Ey! ¡Y baila en el acol! ¡Y baila en el acol! Muchísimas gracias por todo Chile Nos vemos en la próxima Te cantaste la, vamos Lo que empezó jugando Las caricias entre la noche de copas flojo Y arriesgáramos los dos Terminar estando juntos Totalmente obsesionadas en un vicio contor Vas a volverte a hacer vida Dejar de ser la inofensiva Parte de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos Y me volviste a hacer vida Y me volviste a hacer vida Y no sufri Y me era dulzante Y me era dulzante Y me era dulzante Y me era dulzante Y baila en el acol Muchas gracias Siendo las 4 de la mañana con 25 minutos Nos separamos brevemente Y al regreso estamos con Marama y con Rombay Desde el backstage Ya volvemos en el cierre de Viña 2017 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!